Música 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 Tengo nada más la información preliminar Yo continúo este... ¿Puedo abrir uno al menos? No, 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 está en la cara Ah, con el fiscal, ¿a qué hora vendrá el fiscal más o menos? Se ha quedado toda la noche con nosotros Ya, vamos a trabajar pues La N y... Ya, listo Hola Ponte chaleco 9 9 bolsas Como si lo están a como alto así en fila Total El total es 92 Éste huele rico, eh Se ha aburrido de repente Tuvimos aquí la cosa ¿Maiorlu? ¿Qué tal, Mayorlu? El fiscal tiene que venir a abrir, ¿no? Le compro el teléfono Le compro el teléfono Se le ha estado llamando ayer y no Hasta que no han vendido ¿Puerte de qué? ¿Puerte de este sueño? ¿Ahí es nada más cambiar? No, acá está la hoja ¿No? 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 ¿Dónde? Ya, sí ¿Todo? El segundo El segundo El segundo El segundo ¡Gracias! ¡Gracias!